Bueno amigos de primera vez total, estamos aquí con Johan Munibes. Johan, ¿tus impresiones de triunfo importante ante el República Independiente de Wolk? Hola, buenas tardes. Sí, una cancha complicada, un rival muy fuerte. Supimos sacarlo adelante con mucho agarre y con mucho corazón, así que nos volvamos contentos y felices por los tres puntos. Cuéntame, ¿cómo te apareció esta segunda rueda? Ver un Lota que en su momento se le da muerto, porque estaba luchando en la parte alta de que incluso podía llegar a ser el liderato y a lo mejor, quién sabe, llegar a subir automáticamente a tercera edad. Sí, yo siempre lo he dicho, hemos entrenado para salir campeones, ha sido difícil, hemos estado abajo, hemos estado arriba. Es una tabla muy complicada, últimamente los partidos, el que gana queda arriba y el que pierde baja inmediatamente, así que va a ser complicado, pero tenemos la misma convicción, la misma meta y queremos sacarlo adelante. Cuéntame, ¿cómo ves esta siguiente fecha contra Pellaco? Sabemos que aunque ustedes supieron darle pelea en la primera rueda, sabemos que Pellaco es una cancha difícil, es un equipo que ha sabido remontarle, le remontó partidos a Mayeco, logró empatar en la fecha 1 contra Naval. Cuéntame, ¿cómo ves este partido fuera de casa? Sí, como te digo, todos los partidos van a ser importantes y van a ser difíciles, los vamos a preparar durante la semana, ya mañana no tenemos descanso, empezamos el tiro preparando la semana para jugar el sábado con Pellaco. Dios que te agradezco, muchísimas gracias. Un gusto.